Hola a todos, hoy vamos a analizar el reloj inteligente Blackview R3 Pro. Primero de todo dar las gracias a Blackview por enviarme el reloj. Empecemos con el vídeo. El reloj viene presentado en una caja blanca con el logo de la marca Blackview y el modelo del reloj. Por la parte de atrás unas pequeñas indicaciones. Dentro de la caja nos encontramos el reloj, el cargador magnético con conexión USB, una correa de repuesto y el manual de instrucciones. Nos encontramos un reloj con una pantalla TFT LCD de 1,54 pulgadas con una resolución de 240 x 240 píxeles con un diseño rectangular. Por la parte de atrás tenemos los sensores para la actividad física y los pines para el cargador magnético. Correa de silicona intercambiable de serie nos viene una pulsera de silicona, cómoda, ligera, ideal para practicar ejercicio y para el uso diario. Se puede reemplazar fácilmente por una correa universal de 22 milímetros. Tenemos una batería con una capacidad de 230 miliamperios con un uso típico diario de 4 días y hasta 10 días en stand-by con un tiempo de carga de 2 horas aproximadamente. Con nuestro teléfono con sistema operativo Android o iOS podremos descargar la aplicación Glorified y conectar nuestro reloj para tener un control total de nuestro reloj inteligente. Una vez instalada la aplicación conectaremos nuestro teléfono mediante Bluetooth e iniciaremos sesión mediante nuestra cuenta Apple o de Facebook o si no podremos crear una. Seleccionar nuestro sexo, altura y peso para empezar a realizar los cálculos de actividad. De una manera sencilla añadiremos nuestro dispositivo y ya podremos empezar a utilizar la aplicación con las estadísticas como temperatura, ritmo cardíaco, oxígeno en la sangre, entre otras. Hasta 24 modos deportivos, deportes como correr, caminar, saltar, yoga, correr, andar en cinta, bicicleta estática, ciclismo, baloncesto, montañismo, badminton, tenis o natación, entre otros. El reloj Blackview R3 Pro será ahora nuestro mejor compañero para realizar actividad física y ver los resultados. Con su avanzado sensor óptico podremos obtener datos super precisos de nuestro estado de salud. Podremos tener un seguimiento de nuestra frecuencia cardíaca tanto en actividad como en descanso. Instalando la aplicación Glorified en nuestro teléfono móvil podremos conectar nuestro reloj inteligente y no perdernos ninguna llamada o mensaje. Cuando el teléfono reciba una llamada o mensaje vibrará para notificarnos, al igual que alertas de nuestras redes sociales. Personaliza las esferas de reloj con diseños para darle tu estilo propio. En el comentario fijado dejaré el enlace para los interesados en realizar la compra de este magnífico reloj inteligente con un cupón de descuento del 10%. Un buen reloj con un precio muy competitivo y que es muy interesante por la calidad precio del producto. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.